sean bienvenidos a nuestro canal eternamente azules te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y si ya eres suscriptor tendrás la oportunidad de ganar la nueva piel celeste original solamente tienes que ver todos nuestros vídeos y este 15 de septiembre participa en la trivia que te hará ganador mantente atento para más información hola azules excelente día hay noticias cruz azul podría tener un refuerzo de lujo para su delantera en la apertura 2022 de la liga mx pues de acuerdo a medios de escocia cruz azul tendría en la mira el delantero colombiano alfredo morelos delantero que ya tuvo en la mira en el año del 2018 según en medios cruz azul podría mandar una oferta por el delantero de 26 años quien aún tiene un año de contrato con el club escocés luego de la salida de santiago jiménez en el cruz azul siguen en busca de un refuerzo más en la delantera pues hace falta gol en el equipo y con la llegada de rotonde y carneiro no cerrarán el plantel a la espera de poder sumar a otro delantero que es alfredo morelos la temporada pasada hizo 19 goles en 42 partidos entre liga copa y europe league por lo que sería un gran fichaje para la máquina aunque parece una operación difícil por el alto costo del jugador en cruz azul podría hacerse un esfuerzo pues tienen solvencia de la venta de santiago jiménez en otras noticias cruz azul reinicia nuevamente las pláticas tras escandalosa goleada ante el santos laguna con siete jornadas encima ya y la goleada más escandalosa en la era de diego aguirre cruz azul podría reactivar labores en el mercado de pases para reforzar la defensa que la directiva pensó había quedado cubierta con la llegada de ramiro funes mori sin embargo los cuatro goles recibidos el sábado pasado en torreón encendió las alarmas en la noria sin embargo lejos de buscar a un referente en la defensa que pueda dar garantías por su jerarquía y la calidad probada la directiva de cruz azul sólo reactivaría la operación que todavía inició jaime ordiales en su función de director deportivo y que causó polémica cuando se dio a conocer el nombre de jesús alonso escobosa y es que al parecer el estira y afloja de cruz azul por incorporar al jugador de la américa todavía no ha terminado parecía que la negociación ya se había caído y por tal motivo se había cerrado la repentina goleada frente al santos habría hecho que se volviera a activar el plan de emergencia en la noria y volver a las negociaciones para reforzar la lateral izquierda con el futbolista de 29 años de edad según medios señalan que entre hoy y mañana alonso escobosa presentará exámenes médicos tras superarlos firmará con cruz azul los invitamos a estar pendientes de nuestros próximos vídeos para que se mantengan enterados de la información más reciente de nuestra máquina celeste